Bueno Hola a todos los seguidores intencionales y accidentales de los no escritores Yo soy Alejandro Martínez, hago parte de los no escritores Hace unos días en nuestro primer Facebook Live les propusimos un reto, escribir sobre su nombre Y tienen hasta este jueves 23 de abril para enviarnos al correo noescritores.gmail.com sus historias No más de una página de larga Y nosotros escogeremos las mejores y hablaremos de ellas y las leeremos en nuestra reunión virtual del viernes por Facebook a las 5 de la tarde Para animar a todos ellos que todavía no han escrito, nosotros hemos decidido hacer la tarea Entonces acá va mi ejemplo O lo que sea esto Mi nombre son dos nombres Me llamo Alejandro, pero también me llamo Albert Lo sé, no combina Es una mezcla cacofónica Albert Alejandro Alguna vez le pregunté a mi papá y él dijo que me iba a llamar Alberto Pero la persona en la notaría había olvidado poner la O Que habían decidido dejarlo así Pero otro día cambió la versión Y dijo que le parecía interesante o curioso que mis iniciales fueran AAMM Esa respuesta me pareció infantil Así que nunca más le pregunté Pero heredé la mala maña de tener varias versiones sobre lo mismo Mucho tiempo después Cuando alguien me preguntaba ¿Por qué Albert? Decía que mi papá era un entusiasta de la teoría de la relatividad Otras veces que era un consumado lector de Albert Camus Bueno, yo decía Albert Camus Hasta dije que era un hippie consumidor de ácidos Mi papá Y mi nombre era un homenaje a Albert Hoffman Nunca dije nada de mi mamá Porque ella fue la que me puso el Alejandro Lo hizo bien Y por eso Es el que prefiero Pero no siempre fue así Lo pequeño me gustaba más Albert Sonaba diferente Incluso quería que sonara aún más extraño En la primaria envidiaba A Darwin A Caterine A Farley A Freddy El primer día De cada año escolar Se paraban Y iban hasta donde el profesor Y le decían Cómo escribir el nombre Y cómo pronunciarlo En ese tiempo los profesores hacían los listados a mano Me gustaba esa muestra de poder De identidad Pero mi nombre en cambio Era apenas un Alberto Si no Albert 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 Alberja Así de fácil nació mi primer apodo Además mi cara era redonda Mis cachetes eran rotundos Y tenía la cabeza de un guisante Luego entré al bachillerato A un colegio grande Con ganchas de fútbol Y pasto Y árboles También fui Albert Por mucho tiempo Fui alberja otra vez Y también fui Por accidente Robert En el barrio Las cosas eran distintas En vacaciones jugaba fútbol En un parque A media cuadra De mi casa Mi mamá salía A llamarme para almorzar O para que le hiciera un mandado Y siempre me decía Siempre me ha dicho Ale Mis amigos del barrio Entonces empezaron a llamarme Alex Me gustó por algún tiempo Pero luego apareció un Alex de verdad Y decidí aclarar No soy Alex Soy Alejandro Mi mamá me dice Ale Alejandro Alejo Alejo Tal vez ahora en retrospectiva Lo noto Que yo era Dos personas distintas Tal vez lo sé ahora O lo supe entonces Y no hice nada En el colegio era Albert Tímido Callado Perdido en algún lugar Irrelevante del salón No muy adelante No muy atrás En el barrio en cambio Como Alejandro Me sentía distinto No tenía miedo a hablar Jugaba mejor fútbol Jugaba baloncesto Béisbol Corría más Era más fácil ser adolescente En el barrio Que en el colegio Así que cuando fui a la universidad Decidí cortar por lo sano Alejandro Y ya está Ocultar Como fuera posible El Albert No solo porque era todo eso Que odiaba De mí en el colegio Sino porque además Tenía otra cosa La marca de clase Y esto lo saben Todos los que tengan Nombres compuestos Esas mezclas Anglo-Hispanas Lo saben Las Ladies Carolinas Los Bryans Danieles Los Carlos Alexander Lo sabe Claudia Nayib En este país No es lo mismo ser Wilton Que Nicolás No es lo mismo ser Yadira Que Isabela No es lo mismo ser Juliana Con Ye Que Juliana Hay una mínima diferencia Una enorme diferencia Hay números y origen y estrato y clase y colegio y apellido Por eso decidí enterrar el Albert Y lo dejé guardado por mucho tiempo Entonces conseguí trabajo como Alejandro Y un título como Alejandro Y una fama como Alejandro Fama mínima Título pírrico Trabajo temporal Y el Alejandro Entonces me llevó Hasta donde pudo En el mientras tanto Se elaboró la teoría De que Albert Era el malvado El rencoroso El macabro Y silencioso Que el Alejandro En cambio Era el social El amable El divertido Aún no sé Si es verdad Ahora que he tenido que salir Que he tenido que irme a un país En el que se hace difícil pronunciar la J He vuelto a llamarme Albert No siempre Entre los amigos Los cercanos Sigo siendo Alejandro Para los extranjeros Para quienes soy extranjero Soy Albert Incluso Bert Me han llamado incluso Alberto Les digo que no Es Albert Sin O La olvidó poner La secretaria De la notaría segunda De Zipaquirá Zipaquirá What? Este es el ejercicio Nosotros somos Nuevos Escritores Envíenos sus textos A Nuevos Escritores Arroba Gmail Punto com Y nos vemos Este viernes 25 de abril Del 2020 En medio de la pandemia En nuestro Facebook Live Chao Y hasta La próxima